¡Priviet ya Christopher! Bienvenidos una vez más a Digivideo TV. Como comenté en el vídeo pasado de mitos y realidades acerca de las chicas rusas, voy a realizar una saga de vídeos acerca de las chicas rusas. Esta es la tercera parte y este vídeo se intitula ¿Cómo conquistar a una chica rusa? Mi experiencia como chico latino, específicamente como mexicano. ¡Comenzamos! Ok, como lo comentamos en los vídeos pasados, esta es una saga de vídeos acerca de chicas rusas, este es el tercer vídeo y este vídeo es acerca de cómo conquistar a una chica rusa. ¡Perfecto! En esta saga de vídeos que estamos platicando, en el primer vídeo mitos y realidades se mencionan varias cosas acerca de cómo son estas chicas, así como a manera de resumen, recordemos que estas chicas pues son como diferentes a nosotros. Ok, empecemos antes de mencionarles y comentarles mi historia, recordemos que en lo personal, yo como mexicano, yo soy así, de esta forma, de esta forma de pensar, de esta ideología y de estas características físicas, y ella es de esta forma, de esta forma de pensar, de esta ideología, de estas características físicas. ¡Correcto! Como ustedes pueden ver, somos completamente diferentes. Si desde aquí tú notas alguna diferencia y estás consciente de las diferencias, estás bien, ya desde ahí tienes una palomita, porque estás correctamente en tu cabeza, que está bien, ya desde ahí estás súper bien, pero si por el contrario tú crees que somos iguales, la rusa y el mexicano o la rusa y el nicaragüense o la rusa y el colombiano o de la nacionalidad que seas, ahí estamos mal. Por principio de cuentas tienes que estar consciente de que somos diferentes, como lo quieres poner, de que somos diferentes. Entonces, si estás de acuerdo y consciente en que somos diferentes, ¡perfecto! Ya tienes la palomita. Segundo punto, ellas piensan de una manera, nosotros pensamos de otra manera. ¿A qué voy con esto? Cuando yo decido que quiero estar con una chica rusa, tú debes de estar consciente. Quiero estar con una chica de esta nacionalidad. Las razones tú las vas a tener y tú sabes por qué. No te voy a decir mis razones, yo creo que eso es algo muy personal, yo simplemente dije quiero a una chica rusa, ¿por qué? Bueno, pues esas ya son mis razones, tú vas a tener las tuyas y cada quien va a tener las suyas, ¿no? Yo solamente dije quiero una chica de nacionalidad rusa por esto, esto y esto, fueron cinco razones las que yo tenía, por esas cinco razones, entonces cuando conozco a esta chica rusa que fue a través de la página beca.com que me proporciona mi amiga, conozco a esta chica y ya cuando la conozco, le aviento el mensaje, empezamos a platicar, todo alrededor de, no recuerdo el tiempo, pero bueno empezamos a platicar, ya nos conocemos, ¿cómo estás? todo. Después de ese periodo en el que nos platicamos, nos conocemos por fotografías, ella me pide más fotografías, evidentemente para verme como más, yo también le pido más fotografías, ok, sale, pasa eso, después de que pasa eso, decidimos por acuerdo mutuo, oye pues qué onda, pues vamos a pasarnos como el teléfono ¿no? y nos mandamos mensajes por whats, después de pasar eso por whats, decidimos hacer el primer contacto, la primera llamada, ok, para escucharnos ahora sí como, como, como la voz ¿no? Hola que va, bla, 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 ah perfecto, oye que la voz que sale y después hacemos el siguiente contacto que fue a través de Skype para vernos, porque las cosas pues son en los tres medios pues diferentes, después de eso ya decidimos vernos en persona y evidentemente fue aún diferente ¿no? todavía recuerdo cuando la vi, yo la vi y dije, o sea me quedé con cara de imbécil ¿no? o sea la vi y dije, wow, 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 evidentemente y obviamente no dije nada, no solamente la vi y yo, ella sabe, me dice pendejona, me vuelto, estaba así y le abrí la puerta, la vuelta, se sube y ella sale a las de acá ¿no? así, acepta voy y ella también se hizo buena, ninguno de los dos dijo nada, perfecto y ya me arranque todo, pero yo por dentro estaba, ay mamá, pero ninguno de los dos dijo nada, entonces bueno ya pasó esa esa parte y todo, cuando yo la conozco yo recuerdo que le pedí tres cosas, dos cosas a manera personal y una tercera cosa, esa tercera cosa que fue lo que le pedí fue honestidad, yo le dije mira lo único que te voy a pedir es que seas honesta, solamente te voy a pedir eso, que seas y yo también te voy a dar lo mismo, que seamos honestos los dos, solamente te pido eso, por favor. Me dijo, ok, listo, entonces empezamos a ser honestos los dos y con esa honestidad yo le empecé a contar, sabes qué, es que mira tengo este problema y me pasa esto y a veces tengo esto y como que empecé a abrirme un poquito con ella y empecé a sacar cosas y debo ser muy franco con ustedes, creo que incluso saqué un poco de cosas de más y después yo analicé y dije, uy, creo que no debiste haber dicho esto porque la puedes espantar porque apenas está empezando todo esto y la puedes espantar sin embargo ya lo había dicho, dije, ok, ya hablaste ahora tejones, ya hablaste, correcto, ya había pasado, ya había hablado, ni modo y con el tiempo pues dije, ya, y después me dijo, no preocupas no problema así podemos hacer y ya, y si yo te acepto, si wow, para mí fue como un asombro muy grande que me haya dicho eso porque eso no me había pasado a mí en mucho tiempo con otras personas entonces cuando ella me dice eso, para mí fue un asombro muy grande que me haya aceptado así tal cual, a pesar de ser de otra nacionalidad, a pesar de tener otra ideología, otra forma de pensar para mí fue algo así como, como una cubeta de agua fría, pum, que me cayó dije, wow, o sea, en verdad fue para mí algo asombroso y dije, mmm, y fue cuando cambió ¿cómo soy yo? yo soy un poquito frío y un poquito como introvertido al inicio entonces yo estaba así como, como un poquito, soy como, como que pongo una barrera y esa barrera la tengo que ir bajando poco a poco poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco y eso depende de cómo me trate la chica entonces yo como que voy bajando poquito a poquito o como diría Shrek, soy como una cebolla donde se tienen que ir parando capa a capa pues cuando ella me dijo eso, supongamos que me tiró así toda la barrera o todas las capitas, pum, me las quitó de una, en una sola vez entonces cuando me las tira, cambia por completo mi forma de expresarme hacia ella mi forma de verla, mi forma de, 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 de ser con ella y yo soy otro por completo hasta ella me dijo, ¿por qué cambiaste conmigo? si eras al principio como muy serio como muy seco, el primer día que nos conocimos cuando nos conocimos estabas como así y ya después ya eras otra persona eres otra persona o eras no lo sé que me dijo solamente le dije no sé, yo sabía que era pero no le dije entonces eso para mí fue como lo más importante como les dije al inicio del video yo creo que en esto del amor, de las parejas de, de cómo conquistar a alguien no hay una fórmula en específico lo único que yo les puedo decir y lo único que les puedo recomendar es quieres entablar una relación bien y de manera formal con alguien honestidad honestidad y honestidad es lo más importante entonces mi consejo es quieres ligarte a una chica rusa entra a esta página beca.com y sea honesto desde un principio y ahí te vas a dar cuenta si esta chica a la que estás buscando es en realidad la chica que quieres que está contigo y que probablemente sea la mamá de tus hijos todo está en tus manos si esa es la chica que quieres y es la que pretendes que sea tu mujer adelante solamente pide eso es el mejor consejo que yo te puedo dar honestidad nada más pídele honestidad y ya y tú también dale honestidad si son honestos los dos yo creo que ya tienes como mucha parte adelantada y ya nada más es lo único que te puedo dar como consejo ok amigos pues este fue el tema del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haber hecho este video y haber pensado en qué decirles muchísimas gracias por estar viendo estos videos en verdad en verdad que me ha gustado mucho los views que he tenido me ha gustado mucho sus comentarios gracias 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 a todos gracias por sus suscripciones gracias por los comentarios buenos los comentarios malos los estoy eliminando porque no me gusta que le tiren a estas chicas porque no se trata de eso se trata de hacer un canal bonito se trata de hacer este como una hermandad se trata de ayudarnos entre todos estos videos yo los estoy haciendo porque así como que creo que ustedes buscan una ayuda así como yo la busqué hace tiempo ustedes creo que están buscando también eso ¿no? como facilitarse en ciertas cosas que a lo mejor yo ya ahorita viví o estoy viviendo y ustedes quieren empezar a vivir pues igual estos videos tienen esa única intención y es lo único que pretendo con estos videos que ustedes que sea el camino más fácil para ustedes esa es la intención de esta sala de videos que voy a hacer y pretendo hacer muchos entonces si me pueden regalar un like se los agradeceré muchísimo compartanlo con sus amigos con todos aquellos que pretendan tener a una de estas increíbles mujeres en su vida conocer a estas increíbles mujeres en su vida y con los que no también para que vean de lo que se están perdiendo en verdad estas chicas son wow increíbles las hay buenas y las creo que también las hay malas afortunadamente a mí me tocó una increíble mujer y lo digo con un orgullo total me tocó una increíble mujer de esa nacionalidad y espero que a ustedes también les toque una increíble mujer hay muchas hay muchísimas y en verdad les deseo que también les toque una increíble mujer como la mía muchas gracias por seguirme sintonizando compartan este video si se pueden suscribir suscríbanse por favor para hacer esta comunidad muchísima más grande haré muchos más videos y nuevamente gracias 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 y como dice mi mujerecita bonita dos vidania gracias gracias